Música Si queremos estar equipados para disfrutar de la nieve, encontramos una colección de diferentes marcas y accesorios en InterSport Todo Deporte. Música Es tiempo para disfrutar con la ropa adecuada. Música Música Pues nos hemos venido a hacer Lulembloc en esta ocasión a Recife porque queremos conocer algunos de los tratamientos recomendados para esta época. ¿Cómo estás Carmen? Muy bien, gracias. La semana anterior hablábamos de ese, bueno, que habían ido un poco a ponerse de nuevo al día para ver todas las nuevas formas también de trabajar con los diferentes equipos y hemos hablado también muchísimo de que es una época buena para empezar a hacernos tratamientos, sobre todo tratamientos de hidratación, etc. aunque parece que estamos muy abrigados, pero hay que cuidar la piel. Así que cuéntanos, ¿cuál nos recomendarías en esta época? Bueno, pues lo que estamos, hemos pasado primero a Loxer para ver cómo tiene la piel y a partir de ahí nos viene muy bien. ¿Qué importancia tiene ya que nos ha hablado de Loxer? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué descubrimos ahí? Descubrimos lo que no vemos a simple vista, o sea, por medio de diferentes luces somos capaces de ver dónde van a empezarse ya a formar las posibles arruguitas, las posibles manchas, después también vamos a ver la parte vascular, a veces ya se ven las venitas fuera, pero si las podemos ver antes y empezar a trabajar un poco a nivel circulatorio, pues va a ayudarnos a prevenirlo. Ahí sobre todo lo que vemos es, a mí lo que más me gusta siempre es la prevención, trabajar para evitar que aparezca, entonces ahí se puede ver ya por dónde va tirando la piel. Aparte luego también vamos a ver, si hay manchas a simple vista, también vamos a ver la profundidad de la mancha. La idea también es poder ir valorando el progreso del tratamiento para ver de verdad que esas manchas se van blanqueando, que el poro se va cerrando. O sea, se ve la calidad de la piel en diferentes planos. Claro, así podemos ser más específicos en la hora de elegir un tratamiento o empezar con un tratamiento y continuar por lo que sea más necesario. Claro, por ejemplo la deshidratación también la podemos ver ahí mejor que a simple vista, sobre todo en la zona del labio que es una zona un poco olvidada, puntitos negros en la zona de la nariz también se ven muy bien. Vale, y a partir de ahí empezamos a trabajar. En esta ocasión, ¿qué trabajo es el que vamos a realizar? En este caso para casa le hemos recomendado el Skin Reset, que es de Montivero. Ay, el que estás utilizando tú ahora. Sí, sí, que me gusta mucho. Entonces empezamos siempre en casa con, aparte me gusta porque viene explicadito todo en este cartón. Ah, qué bueno. Desde el día 1 hasta el día 14. Fantástico. Entonces el primer día empezaríamos con una exfoliación de microcristales que se sienten así como que te arrastra bastante, la ampollita de hialurónico y luego con la mascarilla de carbono activo que sabemos que el carbono ayuda mucho a limpiar impureza, es como un detox. Ahora es como el boom, utilizar mascarilla de carbono activo. Sí, entonces las primeras dos días vamos a trabajar con hialurónico, después ya nos vamos a ir a factores de crecimiento, después nos vamos a meter con el retinol, va a quedar la piel, pues se va a notar como va cogiendo esa luminosidad y acabaríamos los últimos cinco días con vitamina. Vale. Todo está explicado aquí. Ese tratamiento lo haríamos... Este en casa, cada noche. Por la mañana, su leche, su tónico y su cremita de día. Nos quedó clarísimo eso. El protector solar y luego ya por la noche puede pasar ya cada día antes de irse a la cama a limpiar, tonificar y hacer lo que toque ese día. Vale. Por 14 días. 14 días. La ampolla da genial para todo el rostro, el mentón, cuello y escote. Sí, estupendo. Que no nos olvidemos que esto es parte de lo mismo, es decir, igual que hacemos la cara, no nos podemos olvidar del cuello y del escote. Eso es. Ese tratamiento lo hacemos en casa y una vez lo terminamos... Primero vendrían al centro, le haríamos el offset, haríamos el agua pure, que es lo que vamos a hacer para que puedan ver ahora. Vale, o sea, primero hacemos este tratamiento que vamos a hacer ahora para que después el otro sea más efectivo en casa. Claro, porque con este vamos a poder limpiar bien la piel en profundidad, aparte también vamos a trabajar un poco a nivel muscular, y también vamos a introducir un poquito de colágeno y acabaremos con un poco de frío. Perfecto. Pues vamos a ello y vamos a ir conociendo los pasos que se van haciendo y para qué son cada uno de ellos. Vale, perfecto. Comenzamos el tratamiento, Carmen, de agua pure. Sí, ahí vamos. Lo primero siempre es relajar un poquito. Sabemos que el cuello es una parte fundamental a trabajar cuando queremos mejorar arruga, flacidez. También da como mucho alivio en la expresión de la cara cuando te relaja el cuello. Bueno, entonces empezamos por ahí y luego vamos a aplicar un poquito de leche. Eso es nuestro ABC. Sí. Por lo tanto, aplicación de leche para la piel antes de comenzar. Y aquí también metemos un poquito el cuello. ¿Cuánto dura el tratamiento de agua pure? Una horita. En 60 minutos lo tenemos listo. Perfecto. Sí. Entonces comenzamos con lo básico y a partir de ahí. Ahora estamos limpiándole, terminándole de quitar la leche con agüita. Agüita mineral, normal. Y a partir de ahí ya sí que comenzaríamos con el tratamiento. Sí. Me gusta limpiarla bien para que no nos queden restos. Después tonificaríamos un poco. Recordar que el tónico es para ayudar a equilibrar el pH de la piel tan importante. Que nos olvidamos, que decimos siempre... Sí, que decimos, ay, tónico no. Pues tónico sí. Y además es súper fresquito y súper cómodo. Lo pones un poquito en la mano, taca, taca y listo. Sí, eso es. Secamos bien antes de poner el tónico, ¿verdad? Sí. Y luego el tónico, en este caso, como tenemos la carita lial, no está maquillada, entonces podemos aplicar un poco con palmoteo para activar la zona. Genial. Es muy rico que te traten, que te minen. Hay que animarse de vez en cuando. Y si nadie nos regala un tratamiento, nos lo autorregalamos. Sí. Que no hay que esperar una ocasión especial. A ver, tumbarse y que te cuiden es una maravilla. Sí, sin duda. A mí me parece que, bueno, yo cada vez que lo hago, no me quiero levantar. Esa es la verdad. Es lo suyo. Sí. Poder mimarnos. Bueno, vamos a ponerle. Y ya estamos preparándonos para comenzar con nuestro... Agua Pure. Agua Pure tenemos el primer manípulo, el primer pase, que vamos a succionar al mismo tiempo que nos va a expulsar un ácido específico para limpiar y retirar células muertas. Bueno, pues ahora ya vamos a pasar a utilizar el equipo. Entonces me protejo las manos con unos guantes y vamos allá. Y comenzamos. Y comenzamos. Bueno, supongo que nos va indicando precisamente cuánto tiempo tenemos que estar. Yo ya, previa valoración, voy a ver con cuánto voy a estar con cada manípulo. En este caso, vamos a estar 10 minutitos para activar bien. Luego también la importancia de activar la circulación. Evidentemente esto tiene una serie de pasos, un protocolo que ya está establecido y por eso se realiza de esta manera. ¿Es molesto? No. ¿Qué sientes, Carola? Una especie de succión, pero es relajante. Perfecto. Sí. Sí, porque al final lo que queremos también es un poco relajarnos, ¿no? O sea, dicen que para estar guapo hay que sufrir, pero no siempre. No, porque aparte el propio, o sea, el propio relax ya embellece. Claro, evidentemente. Una cara relajada. Sí. Aquí podemos bajar o subir la salida de líquido y aquí también podemos bajar un poquito la succión. Vale. Pieles más sensibles, vemos que se nos ha puesto un poquito roja, entonces ya vamos a bajar un poquito la succión. Perfecto. Y ahí lo que estamos haciendo entonces, como bien decías antes, es un poquito de succión con producto. Sí. Una zona que no me la salto es la de los labios. El labio hay que activarlo, limpiarlo bien, porque es una zona que se deshidrata mucho. Sí. Y ahora con el frío, más, ¿verdad? Ahora con el frío no nos damos cuenta, pero estamos más deshidratados que nunca. Ya lo hemos comentado. Nos tomamos también menos agüita. Vale, ahora ya vamos a empezar, ya hemos pasado el manípulo primero, vamos a cambiar la boquilla que está más chiquitita para limpiar un poco lo que es la zona de la nariz. Puntitos negros, vamos. Sí. Eso, dejarla perfecta. Sí. O sea, aquí yo ya me voy a detener más en la zona concreta. En zonas específicas. Asegurándome que tengo el... Y este tiene un ácido específico para limpiar todas las impurezas. También succiona, ¿no? Sí, y también por la zona de aquí, siempre succiona. Y lo bueno del equipo es que podemos manipular la succión desde el punto 1 al 10. Entonces, imagínate la espalda, se puede sacar súper bien en la espalda. ¿Cada cuánto tiempo podemos hacernos un tratamiento como este? Pues mira, hay tratamientos. Siempre vamos a hacer la valoración, pero una piel gruesita, que cueste, que tenga el poro muy dilatado, que tenga tendencia como grasita, que tenga flacidez. Podemos hacer un choque de 4, 1 a la semana y luego 2 quincenales. Y después el mantenimiento puede ser una vez al mes. Y luego no hay edad, o sea, realmente desde la adolescencia se lo pueden hacer. Por supuesto que a una adolescente no le vamos a pasar la parte muscular porque no es necesario, pero la parte de la limpieza es genial. Claro, es que bastante profundo y directo. Y si tú tienes una piel a raya en cuanto a limpieza, ya no saltaríamos el renovador facial. Porque el renovador facial es cuando hay mucha extracción, mucha impureza, mucha falta de oxigenación. Pero claro, si ya tenemos una piel cuidada y pasamos por aquí cada cierto tiempo, evitamos esa extracción que a veces molesta. Molesta. Sí. Retiramos con un poquito de agua porque acuérdense que le hemos puesto, lo hemos hecho a base de ácido. Y ahora ya iríamos al pase del colágeno. Vale. Que también es con el mismo manípulo. Sí, con el mismo manípulo. Y una boquilla. Y con no, vamos a utilizar esta boquilla porque esto vamos a hacerlo, vamos a ir punteando la piel para activar la zona. Perfecto. Entonces aquí volvemos a coger el manípulo. Y ponemos el tiempo. Y vamos a estar aquí unos minutitos. Esto es muy sencillito, o sea, pasando así. Lo vamos masajeando. Cogeando. Siempre sujetar bien la piel para evitar el tirar de la piel de manera innecesaria. Se pasan también por zonas específicas. Este se pasa por toda la cara. Porque estamos activando colágeno. Y el colágeno, recordar que es ese pegamento que nos mantiene todo el tejido pegadito en su sitio, ¿no? Estupendo. Y además va con ese ácido ya incorporado. Los ácidos venían antes y este tiene principios activos muy hidratantes y entre los más importantes es el colágeno. Perfecto. Son cócteles de principios activos, no solamente es uno. Muy bien. Por eso decíamos que es bastante completito y que sería ideal para comenzar. Sí, y ahora con el, en este caso, nuestra clienta es una persona que se cuida muchísimo la piel, que en hidratación estaba, quitando un poquito la zona de labios, estaba bastante bien. Entonces vamos a aprovechar el principio activo anterior y lo vamos a, este manípulo lo que realmente hace es, nos ayuda a introducir el principio activo, nos hace como la célula permeable para que pueda ir pasando. Ella siente unas pequeñas corrientitas, ¿no, Carola? Pero no son... Ella siente como que estamos haciendo algo en su piel. Vale. Porque a veces, muchas veces a las clientas y clientes les preocupa el sentirse incómodos o que... En este caso, tratamos de que todo lo que hagamos sea lo más confortable posible. Genial. Vamos, que salimos aquí con ganas de querer hacernos otro porque nos han mimado y nos han tratado genial. Esa sería la, esa es nuestra idea, que ayudará a nuestras clientas y clientes que cuidarse forme parte de sus hábitos de vida a diario. Exacto. Bueno, aquí estamos también el... Por supuesto, trabajaríamos el cuello muy bien, el escote si fuese necesario. Terminamos, por lo tanto. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería a trabajar a nivel muscular. Vale, ¿con qué manípulo? Con el siguiente manípulo. Entonces, vamos a poner un poquito de lado a Carola. A la clienta. Y lo vamos a aplicar con un poquito de tónico. Ajá. Tiene que estar la piel un poquito humedecida. Húmeda. Para trabajar ahora el músculo. Sí. Perfecto. Hidratamos, o sea... Sí, es simplemente que... Humectamos un poquito... Eso es. Genial. Y cuando encontremos los músculos de la cara, en este caso, vamos a utilizar... Vamos a trabajar los músculos que nos elevan, nunca los que nos deprimen, ¿vale? Claro. Muy importante eso. Sí. Tenemos ya la piel preparada. Entonces, vamos a la piel preparadita y empezamos. Y cogemos esto. Muy bien. Son dos polos, uno se comunica con el otro en cuanto lo pongamos en la piel y tome contacto con el agua. Y qué sensación tiene, en este caso, la clienta. Es como que vamos a... Realmente, lo que va a sentir es como si cogiésemos y trabajásemos en un gimnasio del músculo. Vale. O sea, que realmente es como si estuvieras a eso, trabajando el músculo y sientes esa vibración y ese... Claro. Ah, tonificándolo. Nos vamos a quedar un poquito. Genial. Y vamos como haciendo ese efecto de elevación. Sí. Aquí queremos levantar un poquito la ceja. Zonas determinadas, por lo tanto, ya más precisas. Eso es. Estupendo. Ah, mira. Me gusta el gimnasio de este en casa. Sí, ¿verdad? Y la otra también es lo mismo. Se puede aumentar el... La potencia. La potencia hasta el 10. Estamos en el 5. Porque, claro, todo dependerá también de la sensación que tenga la clienta, ¿no? Se puede ver cómo se mueve la pestaña un poquito. No sé si la aprecian. Entonces, aquí es una cuestión de que la clienta esté cómoda para subirle la potencia, ¿o no? Sí. Luego hay clientas que como saben que si la potencia se sube, se trabaja mejor, pues te lo piden. Vale. Siempre vamos a tener el equilibrio entre lo que sea confortable para ellos. Claro. Y ellas... Estupendo. Mira, aquí se ve muy bien cómo se coge. Claro. Esta zona que es lo que queremos es elevar el púmulo. Son como siempre... También se está un tiempo específico para trabajar esa zona. Eso es. Mira qué bien. Gimnasio facial. Eso es. Que esto es algo que también podríamos, bueno, de alguna manera hacer en casa, trabajar en casa. Aquí se puede ver también. A ver, lo que siempre tenemos... Que aquí también se puede ver muy bien cómo se mueve. Perfectamente. Lo que tenemos siempre que tener en cuenta es músculos que nos levanten. Nunca músculos que nos depriman. Por ejemplo, aquí nos lo tocamos. Saben que lo que nos hace a veces cuando queremos evitar esas arrugas dinámicas, el botox nos adormece o nos inactiva ese músculo. Por eso hay músculos que no vamos a estar activando, pero todo lo que tenga que ver con levantar pómulo y ceja, eso a tope. Pómulo, ceja y cuello, entonces, en principio, si fuera necesario. Para activar esa zona, tampoco me detengo mucho en el cuello. Vale. Estupendo. Terminaríamos aquí y después, cuando terminamos con este manípulo, ya nos pasaríamos al de depende. En este caso voy a aplicar frío. El frío lo que nos va a hacer es tonificar, nos va también a activar la circulación, es súper desinflamatorio. Hay caras que a veces nos levantamos por la mañana, estamos inflamadas, contorno de ojos, pues todo eso lo vamos a trabajar con el frío. Vale, porque podríamos elegir entre frío y... Y calor, o alternar los dos, siempre vamos a acabar con frío. Muy bien. Luego para arruguitas profundas, y hemos puesto un principio activo específico para las arrugas, el calor en este caso va a ir muy bien, porque hace una buena llamada de sangre. Pero, por ejemplo, aquí no hablamos de esas arruguitas, por lo tanto, es por lo que vamos a aplicar el frío. Sí. Muy bien, que también todo tiene sus tiempos y sus potencias. También, aquí trabajamos hasta menos 5 grados. Muy bien. Entonces, esto está genial, mira, por ejemplo, por la zona de aquí. Vale. Y lo que se siente es esa sensación de frío, obviamente. Se siente mucho frío. Vale. Pero siempre vamos a hablar de un frío controlado y agradable. Muy bien. Como se va moviendo y junto, voy a ir con... Siempre vamos a ir con los deditos detrás. Estupendo. Y a partir de aquí, ya estaríamos listos para... Y a partir de aquí tendríamos el tratamiento terminado. Y ya para empezarlos en casa, el que hayamos decidido continuar. Y después, si por ejemplo, me encuentro con una cara que está inflamadita, pues por detención de líquido, porque a lo mejor también descansan mal por la noche, pues todos los pasos van a tener que ver con el drenaje linfático. O sea, vamos a trabajar a favor de la linfa. Pieles estresadas, pues porque están con mucho movimiento, mucho estrés, poco dormir, porque hay épocas del año que nos pasa a todos, sería un tratamiento, por lo tanto, ideal. Ideal. Genial. Pues esto es el Aqua Pure, adaptado a cada uno de las pieles que vamos a trabajar. Sí, y el Aqua Pure es un tratamiento que llevamos trabajando con él ya un año, y es de los que engancha, de los que te notas de verdad... El camino. Sí, que la piel te da esa... Es como que te da como esa energía. Claro. Y si encima lo complementas con unas buenas cremitas en clase, pues claro, lo vamos notando día a día. Sí, y luego también, aquí, en algunos casos, lo alternamos con el Cool Lifting, que ya lo hemos presentado algunas veces, y bueno, bueno, eso ya es súper. Paquetes completos. Totalmente, sí. Poco a poco nos vamos poniendo al día y sobre todo vamos disfrutando de los tratamientos que nos hacen sentir mejor. Sí. Bueno, pues lo dicho, que es un tratamiento fantástico, yo supongo que todavía tendrás que terminar con ella, y la vamos a dejar que se relaje un poco, porque no sé si lo ha disfrutado hoy, estando nosotros aquí hablando, habrá que finalizarlo, ¿no?, para irse a casa. Por supuesto, ahora vamos a aplicar la cremita adaptada a su piel, siempre ponemos la crema más adaptada a la piel, a la edad, sobre todo también, a las dos cosas, y luego ya, pues, en este caso, contorno de ojo no lo vamos a aplicar, porque no le hemos retirado su maquillaje, y luego la crema, por supuesto, del sol. Sí, siempre el protector solar, está nublado, no importa, protector solar, y bebé, no importa, protector solar. Pues me encanta este tratamiento, así que voy a ir a coger cita. Vale, encantada. A ver con qué nos sorprendes la próxima semana. Gracias. Esto va enganchando, como tú bien dices, una vez que empezamos ya, queremos más. Sí. Y como siempre, una semana más, nos encontramos con Duby, para seguir aprendiendo. ¿Cómo estás, Duby? Hola, buenas, Carmen. Bien. Bueno, cuéntanos, hoy nos toca dilatas, ¿no? Sí, pues, nada, hemos visto ahí un poco lo que ocurre cuando uno se dilata y entonces se revienta la oreja y se inflama. Bueno, vamos a ver, vamos por partes, sí. Lo primero de la instalación. Para hacerse una dilata, cuando empezamos a pensar en hacerse una dilata, que es precisamente eso que tiene ahí tan importante. Sí, pues bueno, normalmente, a ver, esto ya es una medida bastante grande. Sí, eso no se puede hacer de entrada ni de primera. Eso es, en el principio, bueno, a partir del primer agujero que se hace, luego vamos pasando unas barras dilatadoras, ¿no? Que son las que van expandiendo lo que es el agujero, se va dilatando. Entonces, todo esto hay que hacerlo poco a poco, ¿vale? No se puede hacer una dilatación de 8 milímetros. Por ejemplo, una primera puesta, ¿de cuánto estaríamos hablando? La primera puesta estamos hablando de 1,2, que es el agujero normal, ¿vale? Y a partir del agujero normal, yo puedo pasar una barra dilatadora y dilatarlo a 6 milímetros, que es lo que normalmente se dilata de primera vez, ¿no? Que eso podría pasar, que 6 milímetros, si nosotros nos lo quitamos, volviera a cerrar. Sí, depende luego ya todo el lóbulo que tenga la persona, ¿vale? Digamos, la dimensión que tenga el lóbulo, la anchura que sea el lóbulo, ¿no? Todo eso depende, influye para que baje o no baje, ¿vale? Las medidas, pero más o menos una medida que suele bajar, digamos, hasta el agujero normal son 8 o 10 milímetros, ¿vale? Lo máximo. ¿Qué sucede? Y te pregunto esto porque conocemos casos. Sí. Cuando uno, bueno, tiene el agujero y dice, anda, yo me voy a coger una de estas de plástico y me la voy a autodilatar. Sí, vale, pues por lo normal, a ver, lo primero que hay que dilatarlo con una silicona que sea quirúrgica o un acero que sea quirúrgico, ¿vale? Y luego con las barras dilatadoras, ¿vale? Ese sería el paso, pero si se dilata, se coloca mal, se pinza, pues lo que es la carne, entonces eso, pues se inflama, lógicamente. Luego, el material que sea, si es un material, pues se afecta, irrita, ¿vale? Entonces, es lo que hemos visto, que nuestro amigo Aser, que bueno, que ya nos conocemos, pero él, pues tenía una... Ya ha estado con nosotros un par de veces. Sí, sí, y aparte nos conocemos personalmente y han hecho bastantes cosas, pero bueno, él optó porque se quería poner unas dilatas que tenía él y que le habían gustado, que eran especiales, que yo no las tenía, un modelo especial y no las tenía yo, pues se las colocó, tenía bien las orejas, se las colocó un poquitín más grandes y entonces por la oreja, pues reventó, ¿vale? Reventó, me refiero a que le inflamó demasiado, le irritó lo que es la piel y ¿qué tuvimos que hacer? ¿Qué es lo que vamos? Pues hemos tenido que bajar, bajamos desde 20, 18, perdón, 18 que tenía el que se había colocado, tuvimos que bajar hasta 6 milímetros. O sea, vuelta a empezar. Sí, vuelta a empezar, eso es, eso es, porque claro, la inflamación, pues todo eso, pues le estaba haciendo daño, y le estaba supurando la oreja, ¿vale? Entonces se la retiré, le bajé hasta 6. O sea, que aunque tengamos una de 6 milímetros, luego no hagamos nosotros solos el aumento. Claro, es lo que pasa, ¿no? Que muchas veces lo que ocurre que viene, pues gente, pues que eso, que ellos mismos cogen, hay unos palos que van de menos a más, que son de metacrilato que no es bueno, no, entonces se dilatan ellos mismos y de lo peor, bueno, de lo peor de lo mejor, se dilatan y se les irrita tal y luego les baja la hinchazón y es, pero a veces se colocan, se sacan la carne, se les voltea para atrás y entonces ahí estaríamos hablando que ya necesitarían una cirugía, necesitaría un cirujano para que les corte una parte de atrás, se vuelva otra vez a reconstruir lo que es el lóbulo. Madre mía, con lo que así que es venir y ponerse buenas manos. Claro, claro, eso es lo que hay que hacer, porque por desgracia ocurre muchas veces, ocurre muchas veces, vienen muchos chavales jóvenes y no tan jóvenes que pues se estropean el lóbulo, por no hacerlo de la, se creen que es sencillo, pero... Porque claro, tenemos ya eso, hemos empezado, hemos vuelto atrás con Axel para empezar otra vez con 6 milímetros y volvemos a ampliar, ¿ampliamos hasta cuánto? ¿O también depende de la resistencia? No, esta vez también depende de la resistencia, pero una vez ya ha estado a 18 y se ha bajado a 6, ya hay que ir poco a poco, de 2 en 2 milímetros, ¿vale? Ahora mismo y a la última vez ya le he subido 4, porque todavía mantiene un poco la elasticidad que tenía de cuando él tenía 18, entonces ya le puedo subir de 4, pero hasta que hemos subido hasta esta medida, hemos subido de 2 en 2 milímetros. Vale. ¿Y lo normal también sería así? Sí, lo normal son de 2 en 2, lo normal es de 2 en 2. Luego ya eso también, lo que hablan un poco, depende la elasticidad de lo que es el lóbulo de cada persona, claro. Pues lo vamos viendo, lo vamos tratando por la persona. Entonces no podemos llegar a los milímetros que tienes tú. Sí, sí, llegar se puede llegar, sí, 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 perfectamente, solamente que hay que hacerlo muy poco a poco. Vale. Yo, por ejemplo, tuve muchos años, lo tuve de 8, luego pasé a 10, lo tuve otro año, dos años, luego volví otra vez, subí un poquitín en otros 2 milímetros, lo fui haciendo poco a poco. Que fuiste despacio, amor. Sí, 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 poco a poco, tampoco tenía pensado subir hasta esta medida, pero fui poquito a poco haciéndolo. ¿Y los cuidados, por ejemplo, son los mismos que si nos hubiésemos hecho una perforación normal? Sí, menos, solamente con lavarlo con jabón valdría. ¿Hay que quitárselos? No, 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 cuando recién se coloca se sube la medida, eso hay que dejarlo por lo menos en 2, 3 semanas. Luego ya se puede quitar, pero 2 o 3 semanas tendríamos que tener sin quitárnoslo, lavándolo bien, secándolo bien, para que no quede humedad, ¿vale? Luego también, cuando se colocan estas dilatas, por lo general al ducharse se queda jabón entre medias, hay que secarlo bien porque ese jabón se pudre, suele pasar bastante, ¿no? Que la gente dice, no, es que me huelen las dilatas, el olor de las dilatas es porque no se seca bien. Vale. ¿Vale? Cuando uno no se lo puede quitar hay que hacerlo con cuidado, secarlo bien y que no quede jabón ninguno, porque el jabón se pudre y entonces ahí, aparte de que... Si fuéramos más pudorosos y no queramos tocarnoslo, podríamos venir aquí a que nos la quitaran, hacerle una limpiecita y todo esta cosa. Sí, efectivamente yo, de hecho, también igualmente que durante el proceso de la curación de un piercing, pues me puedo encargar de hacerles esa cura, cuando se hilatan también lo mismo, si quieren venir, de hecho casi mejor para que haga un chiquito. Para tener las garantías, ¿no? Sí, para tener la garantía de que te vaya bien, de que no siempre pueda haber algún problema. Luego, pues eso, luego a la hora de ir subiéndolo, cuando lo vas subiendo más medida a eso, pues luego ya no hay problema. Una vez ya lo tienes eso dilatado, pues bueno, se puede hacer hasta uno mismo con las dilatas o vienen y yo se lo dilato. Vale. Uno mismo subiese dos milímetros, ¿vale? Pero siempre con las dilataciones, si tienen ellos este tipo de dilataciones, ¿vale? Pero siempre lo que digo, mejor que vengan, acudan y así, pues se quitan. No queremos sorpresa. Se quitan de problemas, sí, sí, porque al final... Sí, porque al final... Luego ahí en ocasión no lo que hablamos. Hay roturas y al final cuando hay una rotura ya... Claro, claro, se rompen muchos vasos, se puede hasta necrosar lo que es la piel, entonces la carne y entonces ahí ya no hay vuelta atrás. Perfecto, parecía más sencillo de lo que era. Claro, claro, eso lo que pasa es que muchas veces pues uno piensa que puede ser sencillo o que todos los materiales son actos. Igual hay gente que se lo coloca y no le pasa nada, ¿vale? Pero por lo general sí, por lo general sí, una vez cuando ya está curado también a veces pues si se pone otro tipo de material no es lo suyo, pero tampoco puede... Pero puede pasar, es decir, podemos haberlo tenido ya curado del todo, ponernos otro material y empezar a evitarse igual que un pendiente, normal y corriente, ¿no? Porque son plásticos que pues no son actos para la piel, claro, entonces pues ocurre eso. Bueno, pues mira, mucha información. Sí, no, bueno, es una cosa que llevamos haciendo hace muchos años ya, ¿no? Y bueno, alguna vez hemos dado alguna pequeña explicación, pero no está de mal volverlo a repetir. No, genial. Porque hay gente que, bueno, todavía le sigue gustando y le gusta pues hacerse este tipo de transformación, ¿no? De dilatación. Sí, pero al final es una transformación. Sí, 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 luego ya cuando hay una medida, a partir de que pasamos lo que estábamos hablando de 10, pues ya puede bajar la medida, pero ya no baja lo que es a la medida normal del óvulo. Es decir, a partir de 10 ya sí nos va a quedar ese agujero más pronunciado. Expandido, sí queda expandido. Hay mucha gente que también hoy en día pues han tenido las dilatas y entonces van a un cirujano. ¿Y recortan ello? Se lo hacen, se lo recortan y se lo vuelven a reconstruir lo que es el agujero. O sea, hasta menos de 10 en principio podría volver a... Sí, por lo general sí, dependiendo de eso lo que hablamos también de la medida, que tenga lóbulo. Yo tenía un lóbulo muy pequeñito y me expandió hasta aquí poquito a poco, ¿no? Entonces cuando tienes el lóbulo muy pequeño, entonces ya la medida contra más mayor sea, no vuelve a estirar y no vuelve a bajar al agujero normal. Bueno, a mí yo me quedo con los míos. Sí. De momento sí. Y eso es lo que comento que vengan y les comentamos todas las opciones que tenemos y cómo va el proceso y sobre todo, que no tengan prisa en dilatarse. Exacto. Que ese es el problema. Que todo lleva su tiempo. Ese es el problema. Porque desde la primera vez hasta que queremos hacer una ampliación de la dilatación, ¿cuánto debería de pasar? Volvemos a lo mismo, depende de la persona, pero más o menos sobre un mes, cada mes se puede ir subiendo la medida. O sea, haciéndoselo yo cada mes, poco a poco, normalmente suele ser el tiempo aconsejado para ir subiendo. Hay casos diferentes, pero como hablábamos, pero más o menos casi siempre, cada mes podemos ir subiendo de dos en dos milímetros. Y en ocasiones lo mismo, podemos subir cuatro milímetros de segunda vez si tienen buena elasticidad en el óvulo. La verdad es que el mundo de los piercings parece sencillo, pero todo va mucho por la fisonomía de la persona, como tiene el tipo de piel, hay que observar un poco todo eso. Sí, hay que observar un poco muchas cuestiones en cuanto a la persona y eso, los materiales que le pueden reaccionar mejor, peor, luego el tiempo de cicatrización, hay que personas que cicatrizan más lentamente. Hay muchas variantes que hay que verlas, que yo siempre cuando viene la persona lo hago y a veces alguna vez me puedo equivocar, entonces lo rectificamos, pero claro, cada persona es un mundo, cada piel es un mundo, cada cicatrización es un mundo. Entonces todo eso, hay variantes que hay que verlas conforme se va desarrollando el proceso de lo que hacemos. Muchos años de experiencia también te abarra. Sí, sí, bueno, y eso, y seguimos aprendiendo y seguimos, lógicamente, pues eso, es una modificación que nos hacemos al cuerpo y hasta un mínimo agujero, pues hay que tratarlo y hay que seguirlo y puede traer problemas, ¿no? Sí, sí, no estamos libres de eso y entonces para eso estamos, para eso estamos y es lo que no queremos nunca, de que haya ningún problema, los menos problemas posibles y que estamos jugando con la salud de las personas y es eso, aunque sea un agujero simple, pues hay que valorarlo, hay que tratarlo y eso. En buenas manos siempre. Intentamos eso y sobre todo, y nos gusta eso, que no haya problema y cuidar a todos nuestros clientes, sobre todo eso lo primero. Bueno, un montón de repetidores, así lo ven, por algo será. Sí, así. Pues charlamos un randito con ese, si te parece. Gracias, Ubi. Muchísimas gracias, vale, hasta la vez. Y sí, le tenemos aquí otra vez a ese repetidor, ¿cómo estamos? Sí, muy bien, muy bien, gracias. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cuántos piercing más te has hecho desde la última vez que estuvimos contigo? Piercing en sí, de los que ya tenía en sí ninguno, lo que fue lo que me pasó con las dilataciones. Cuéntanos, a ver, cuéntanos qué te pasó. La cosa es que yo los tenía de 16 milímetros, y dije, bueno, pues me los voy a pasar a dos milímetros más, que serían 18, a las dos. Y tenía unas que eran de silicona también, pero no eran de buen material, eran muy blanditas, muy finas, y dije, bueno, las lavé un poco, malamente, con jabón, y me las puse. O sea, es que ni me las sequé ni nada, y no puedes dejar humedad. O sea, entonces, pasaron dos o tres días, y veía que me seguía doliendo, y me extrañaba, porque eran dos milímetros y eso no es nada. Claro. Hasta que dije... Y además, todas las otras veces me te había quedado. Y le dije, mira, me las voy a quitar. Y ni siquiera me las mojé para quitármela, y cuando me las quité, aceptó la sangre, bueno, tenía la oreja llena de sangre. Y dije, mira, voy a ir a Duby, porque aquí hay un problema. Claro. Pasaron un par de días, me compré una cremita y demás, pero tampoco funcionaba, porque lo que tenía que hacer es ponerme una dilata más pequeña con esa crema, y ya ponérmela para que cure, porque no sirve de nada. Y se me estaba cerrando el agujero. Entonces, si se llega a cerrar con toda la infección dentro, pues, ahí sí había un problema bastante gordo, tenía que ir al médico, y bueno. Bueno, fue lo que ya sabemos. Sí. Madre mía, qué susto. Y todo fue porque llevo un montón de años queriendo dilatarme las orejas, pero siempre digo, no, voy a esperar, voy a esperar. Y bueno, y pasó lo que pasó. Y al final, mira, las peras. Sí. Bueno, hoy, ¿qué te vas a hacer? Hoy me las voy a dilatar más las dos. La que tengo en la izquierda, la tengo de 18 a 22, y esta de 14 a 18, me la paso para el otro lado. Vale, vale. Pero ya ahora curado, con garantía y con tranquilidad, ¿no? Sí, yo sé que no me va a pasar lo mismo. Y que no lo vas a hacer otra vez sin pasar por las manos de Dervo, ¿y no? No, no, no. Porque todas las experiencias que has tenido con Dubia, al final siempre todas han sido buenas, salvo esto, que lo hiciste tú. Sí, pero porque lo hice yo. Ya. Pero todas, tanto de tatuajes, porque él me hizo uno en el pie, todo, y ningún pílicín se me ha infectado, aparte que yo cicatricio y demás muy bien. El único problema que tengo es que a mí me sangra mucho. Entonces yo, todos los que tengo las orejas o el nariz, me despertaba con la oreja llena de sangre. Pero que ninguno, no tiene ningún problema. Jolines, menudo susto. Sí. Tuviste que pegar, de decir, ah, ah, ya no solo me voy a quedar sin dilata, sino que me voy a quedar sin oreja. A mí me dolió más la dilata, la oreja no, no, no. Claro, pobrecito, Jolines. Pero bueno, ahora ya con total tranquilidad y total garantía, ¿no? Más contento. Sí. Próximo, ¿qué estás pensando? Porque yo sé que tú siempre tienes algo en cabeza. Aparte de los tatuajes, piercing en sí, a lo mejor otro más en las orejas, pero ya después de tatuarme todo el cuerpo. Ya cuando ya tenga el trabajo y demás, tatuarme todo el cuerpo. No para. Cuello para abajo. No paras, no paras. Por cierto, se sienta bien al moreno, ¿eh? Gracias. Que la última vez estaba de rubio. Y con respecto de rubio. Sí, sí, sí. Soy rubio natural. Pero bueno, para que me canse y me teñí de negro. Sí, está muy bien. Gracias. Gracias por estar ahí aquí, por contarnos además también tu experiencia, que normalmente la gente dice, bueno, no la va a contar porque mira tú qué vergüenza, pero sin embargo es para ayudar a otros a que esto no pase, ¿no? Y a recordarles que, oye, vamos a hacer las cosas bien, que no nos cuesta tanto. No. Gracias por contarnos la experiencia, de verdad, tú sabes. Y la próxima vez que quieras, aquí estamos. Gracias. Nada. No dejes pasar la oportunidad y comienza el año con las rebajas de invierno de Centix, en Muebles San Simón. Calidad a precios excepcionales, hasta un 40% de descuento para beneficiarte del mejor descanso. Calidad a precios excepcionales, hasta un 40% de descuento. Y desde luego que no hay quien le pille. Yo por lo menos no me atrevo a correr ni detrás de ti, José Manuel Coenjoeda. ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios. La verdad, me encuentro bastante bien en esta fecha, después de bastante entrenamiento. Pues la verdad, lo he asimilado bien y ahí hice 30 kilómetros, como te había comentado, y estoy como si no lo hubieras corrido, la verdad. Es increíble. Es buena señal. Es increíble. Tú tienes, estás hecho de otra pasta, vamos. Sí, el entrenamiento va bien. Yo pienso que cuando entrenas y haces la preparación adecuada, el organismo te responde. Reacciona, claro. Pero vamos a ir por parte. Antes del verano estuvimos hablando contigo de todos los proyectos que tenías y de los retos que tenías por delante. Cuéntanos qué ha sucedido hasta llegar a final del 22. Pues todo empezó con Chicago y la verdad lo de Chicago fue para mí una experiencia inolvidable, porque la verdad en organización y en participación fue extraordinario. Y la verdad ahí disfruté. Ahí disfruté también de la maratón porque había un apoyo impresionante. Y después lo bonito de la ciudad, atravesando el River Chicago. Y la verdad se te quedan las imágenes y después todo lo demás. Y la experiencia, ¿no? Y la experiencia y la verdad pues me dejó bastante satisfecho. Y entonces pues ya pues eso ya sirvió para decir que estoy ya casi, porque con el entrenamiento de Chicago, pues me vale para ahora el de Tokio. Porque te vas a Tokio el fin de semana, que tenemos la competición a principios de mes. El 5 de marzo. Y entonces el 5 de febrero hice una media maratón para ver cómo me encontraba. El 5 de febrero te fuiste a la media maratón de Sevilla. De Sevilla. Y la verdad... Y encima cuéntanos porque ahí te llevaste sorpresa. Ahí me llevaste sorpresa porque... Sin esperarla, ¿te ibas a entrenar? Exactamente. Y entonces cuando terminó la carrera pues estábamos comentando con los amigos y tal, el recorrido y lo bien que les fue a uno y otros comentando pues todo este problema y todos los comentarios. Y la verdad pues el paisaje empezaba con olivos por todos lados. Y entonces pues empezó el Anteatro Feo y nombró a José Manuel Ojeda García de Lanzarote. Y la gente me aplaudieron la verdad allí. Y algunos gritaron, usted es un ejemplo, usted es un ejemplo. Y yo pues quitándole un poquito tal y... Y la verdad pues me emocionó un poquito pues... Qué bueno, es que claro. Sin esperarlo y hacer una carrera. Estar satisfecho de la carrera y después darte un trofeo que es muy bonito, la verdad era muy original pues me quedé bastante satisfecho. O sea que eso fue como un chute de energía para decir ahora prepárate Tokio que aquí vengo yo. Sí, sí. Eso ya me decía pues mira estoy en condiciones para afrontar la maratón de Tokio con más tranquilidad. Porque cuando tú haces una prueba y te encuentras bien, ya eso ya te motiva para la siguiente carrera. Y entonces creo que tengo la preparación adecuada para que esa maratón disfrutarla bastante. Claro, ahora has hecho todos los entrenos tal y como tenías que hacerlo. Ahora ya empezamos un poco a bajar el ritmo, ¿no? Para estar listo para la maratón. Claro, es importante ahora pues bajar el volumen y la intensidad. Claro. Más relajado para que el cuerpo acumule fuerza y energía. Porque no hay que gastarlas todas porque la maratón no hay que tener como decir, las pilas cargadas. Y cabeza, ¿no? Porque al final la cabeza es súper importante a la hora de... El 30%, el 30% de tú tienes una buena condición física y la cabeza no te funciona muy bien, te puede venir abajo. Claro. Y lo contrario, la cabeza te lleva al objetivo. Por eso es importante tratar de preparación física y psicológica. Cuéntanos un poquito de todos esos retos. ¿Cuál es el que más te ha...? Porque el de Sevilla fue toda una sorpresa y no lo tenías previsto dentro de... Sí, exactamente. Evidentemente, sí, sí. Pero ha sido toda una sorpresa que, bueno, estaba fuera de esos objetivos que tenía. Sí, exacto. Y sin embargo te da un montón de satisfacción. Por supuesto, me ha ayudado a encontrarme más animado. Claro. Y con más ilusión para el reto más importante que es la de Tokio. Así que más o menos todo lo demás ha sido el desarrollo de toda la planificación que hemos hecho. Porque hay que planificarlo bien. Y no estás tú solo. Sí, sí. Claro. Vamos a un equipo... 500 y pico atletas vamos de España. No, pero me refiero con tú solo, con tu preparación. No eres tú solo. Es decir, no me he vuelto loco y voy a hacer las cosas como creo que se hacen. No, sino que... Es coordinada con un equipo de apoyo porque es importante para que todo más o menos se desarrolle bien. Claro. Ahora en esta expedición que se van a Tokio, ¿cuántos españoles van? Van 552 me dijeron. ¿552 españoles? Van de Madrid sale un avión y después de Barcelona sale un avión pero ya con menos participantes. Madre mía. Es todo... Vamos un buen grupo. Que participan más de 60.000 atletas aquí en Tokio. Que se dice pronto. ¿Sabes lo que es verte rodeado con todos esos corredores? El corazón se te tiene que poner a mí en la salida. No me digas que no. En la salida la verdad es muy emotiva. Y la gente se habla, se te pregunta si entiendes en inglés o tal. ¿Qué maratón? ¿La primera? Claro. Ah, pues mira, muy bien. ¿Cuántas son ya? Pues va a ser la 71, con la 71. 71, 71. Así que me pasé un año del reto que tenía previsto que era la de Tokio tendría que haber sido la 70 si no hubiera sido todo lo que hemos tenido. Entonces va a ser la 71, con 71. Así que... Cumpliendo todos los objetivos que te has propuesto. Sí, la verdad. Al final pues no salió con exactitud pero salió el objetivo que era lo más importante. Tienes que estar súper satisfecho. La verdad es que estoy muy contento. ¿Qué te dicen los compañeros? Porque claro, hay muchos compañeros que siento que te acompañan, van contigo, otros que corren también a otro nivel y demás. Pero ¿tus compañeros de siempre? La verdad se queda un poco y es que suerte tiene, o queda, me gustaría porque claro, muchos quisieran pero no tienen las posibilidades y el tiempo. Yo ahora pues tengo más tiempo disponible y entonces me puedo organizar mejor. Entonces pues, tengo un poco esa suerte. Y ahora, porque claro, Tokio está ahí, no queda nada. Es ya el día 5. Ya, lo tengo ya encima. ¿Qué retos te vas a proponer ahora? Porque no creo que te vayas a quedar ahí. No, no. El objetivo importante es este. Ahora lo demás ya son competiciones que quiero llevar porque tengo la ilusión. Por un lado, el Camino Santiago es otro de los retos que tengo, a ver si lo puedo ver el próximo año o el siguiente. Porque es hacer las 34 etapas del Camino Santiago. Desde Roservalle a Santiago, que son 825 kilómetros. Eso es un reto que tengo y lo quiero hacer solidario, para recuidar fondos para una ONG. Y después, a medida que vaya encontrándome, hacer algunas maratonas de Europa. Tengo en la mente Roma, París, Rotterdam y también Praga. Son cuatro maratonas de Europa que son muy simbólicas. Entonces, cuando me cuadre bien, tenga tiempo y la prepare un poquito, quiero hacer un poquito de esas maratonas. Eso es un poco de las cosas. Porque ahora también estoy metido en una fundación que es la Fundación Lida García. Y este año tenemos bastantes objetivos que estamos planificando porque queremos llevar su filosofía a casi todas las islas. Posiblemente este año haremos varias actividades aquí en algún municipio. Y también en Fuerteventura, Tenerife y el Tierra, lo que tenemos casi de inmediato. Entonces, entre dentro, claro, yo quiero estar un poco ahí, yo quiero también tener un poquito de tiempo para yo seguir un poco con mi preparación y hacer las caritas. Ay, es que es lo que te gusta, es que no hay que dejarlo de lado. Claro, es que me ayuda a estar mejor para estar sobre todo con la gente mayor y motivarles a ellos. Y ser ese ejemplo que te decían en Sevilla. Sí, eso que es lo que la gente lo ve, yo no lo pienso como que yo pueda ser un ejemplo, pero la gente me ve como un ejemplo. Y yo les digo, pues mira, es posible. Claro. Que toda la gente va a estar. ¿Quién dice 71 años y correr 42,2 kilómetros? Se puede conseguir, que está al alcance, pero claro, hay que hacer una serie de cosas y cuidar un poquito para cada día estar mejor. Ay, José Manuel, si yo voy a correr 5. Y yo voy a mi casa así, imagínate, digo, 42,2 kilómetros. Sí, sí, pero eso que eso se necesita un tiempo y lógicamente pues todo se va consiguiendo. Todo se puede, eso está claro. Como eso le dice, el paso de los años nos va ayudando. Por ejemplo, mi padre me lo dice, niña, que los años pesan un poquito. Claro. Digo, pues pregúntale a José Manuel que no le pesa nada. Sí, 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 hay que llevar un poco los ritmos adaptados a tu condición física. Es importante todo eso, porque lo que prima ya a nuestras edades es la salud. Yo ahora lo que aconsejo y le hablo a la gente mayor y hasta a los niños, porque a los niños trato, porque yo voy a colegio, a crearles un poquito de ayuda. Inculcarles el deporte, sí. Y hacerles ver que el deporte es parte de la salud. Claro. Ayudando a la alimentación, una serie de cosas que es importante inculcarles de pequeños. Entonces, estoy un poco en esa labor que es lo que me ilusiona, estar con los niños, los mayores. Sí, al final es ser funcional y es la calidad de vida. Exactamente. Es decir, en el día a día. Que poco a poco se vaya viendo que la gente mejora y hay una mejor condición y la salud, pues, la gente lo aprecia. ¿Qué te dice la familia, José Manuel? ¿Qué te dice la familia? Que la verdad, pues, le dicen, piensan qué, pero ¿cómo es posible? Y entonces, pues, sobre todo los más cercanos. Pero, ¿de tu entorno sí, cercano, directo, también hacen deporte? Los más cercanos, sí, hacen un poquito, hacían un poquito más y precisamente hace cinco años fuimos casi todos mis hermanos al camino, hicimos las últimas ocho etapas del camino de Santiago. ¡Contra! Sí, la verdad fue una buena experiencia. Ellos iban caminando. ¡Qué bonito! Yo salía, caminaba un poquito con ellos, yo iba corriendo al final de la etapa, llegaba al hotel donde nos quedábamos. Y les esperaba con la cervecita. Y les esperaba, les dejaba todo preparado y después iban llegando y así. Y la verdad fue un buen recuerdo, sí. ¿Qué te llevas así? Y a ellos le gustó y quisieran volver otra vez a hacer otras etapas. ¡Qué bueno! Y la verdad, pues eso, ellos se encontraban mejor, porque claro, al tener un poco ese objetivo, pues tuvieron un periodo de tiempo caminando, preparando. Entonces que siempre es bueno tener algo para tú hacer un poquito de esfuerzo. Empezar. El todo es empezar. Está clarísimo. Pero cuando no tienen nada, pues se dejan y dicen, mañana, mañana, y mañana va pasando. No, 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 lo que hay que hacer es que hacerlo hoy, aquí y ahora. Exactamente, eso es lo más importante. ¿Qué te llevas para allá, para Tokio? A ver, cuéntanos, en esa maleta, ¿qué llevas? ¿Qué llevas en esa maleta? Pues... Tengo curiosidad por saber. Las ilusiones y todo lo que he recorrido, un poco en mi vida, que empiezas a mirar y pues mira, tengo una buena maleta y muchos recuerdos guardados, entonces este va a ser uno que puede ser de los más importantes, entonces todo eso te ilusiona y te anima. Es que esto no es un objetivo grande. Y te anima a poder compartirlo después con toda la gente que te rodea, porque yo más o menos a toda mi gente pues les hablo y les comunico un poco todo y eso pues a algunos hasta les motiva un poco para hacer algo, para decir pues mira, voy a iniciarme que a lo mejor puedo hacer yo también una maratón, porque a mucha gente le gustaría. Claro. ¿Quién te iba a decir toda una vida dedicada a enseñar a otros, no? Y al final tú sigues estando ahí. Sí, sí, la verdad he tenido... También la salud también es importante, porque mucha gente se han trucado mucho porque se han lesionado muchas veces y se han desesperado y entonces, dice yo, porque cuando estás entrenando te lesionando, te lesionando y no tiene una continuidad, entonces pues lo dejan. Y entonces ya que tanta lesión se abandona, dice mira, no puedo, tengo este problema y se dejan ir y se quedan con la pena de no poder hacer lo que les gusta. Bueno, tú no te quedes con ninguna pena. Por eso es importante que la salud nos respete. Y sigue marcándote objetivos y tú sabes que aquí siempre eres bienvenido. Pues ahí estamos y esperamos dejar, como suele decir, el pabellón de la isla muy bien. Seguro que sí, no lo dudo porque te veo en forma, te veo bien, te veo entusiasmado y te veo con muchísimas ganas. Eso es muy importante, tener todo eso muy encima para ir con más ánimo. Sin duda, ay Sevilla, si es chute que te dio Sevilla, eh. Ahí me dio el empujón que voy a necesitar para toque ahora. Pues disfrútalo José Manuel, ya nos mandará las fotitos para verte como siempre haces. Ya te enviaré todos los recuerdos y te informaré un poco del desarrollo de todos. Sí, lo dicho. Muchas gracias. Suerte toda la del mundo. Eso la deseamos para todos. Un equipo profesional multidisciplinar de asesoramiento a empresas e instituciones, cuya motivación es prestar un servicio ágil y de máxima calidad a todas las áreas de su estructura interna que precisan de un soporte especializado. Comuna textura ... Erkim Visítalos en Arrecife, en la calle Dr. Juan Negrin 72. Marca gestión. Gracias por ver el video.